Disculpe, profesor. Buenas tardes, niños. Señorita Domínguez, necesito que me acompañe. Pero estoy haciendo... Sí, por favor, sus abuelitos la están esperando en mi oficina. Señor Vial, siéntese. Está en prueba. Por favor, la estoy esperando. Disculpe, profesor. Muchas gracias. Disculpe, niños. ¿Terminó? Continúo. ¿Rueli? Ay, linda. ¿Qué pasó? ¿Que estaban en un ensayo? Es que no podía esperar a que llegaras a la casa. ¿Ya qué onda? A tu papá. ¿Qué pasó con mi papá? A tu papá lo apuñalaron.